Vamos a ponernos los tenis y apagar las luces Amigos, bienvenidos a un vlog de noche porque hoy vamos a caminar miren que traigo la mascarilla aquí abajo y si bien ya no es obligatorio usar la mascarilla en lugares públicos pues los casos han estado subiendo mucho y no nos vamos a arriesgar así que en este vlog seguramente me la voy a estar poniendo quitando, poniendo, quitando si veo como que mucha gente si no, pues se van a tener que chutar esta cara fea sin maquillaje son aproximadamente las 9 de la noche y vamos a un paseo vamos de paseo aquí a caminar al río Han que como saben pues vivo cerca de Yoido que es uno de los lugares por excelencia como para hacer picnics y está muy 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 bonito no es del lado del río Han que ustedes ven como en los dramas de que hay una fuente de arco iris y así esa no es pero es un lugar que es el más importante para los picnics y eso entonces voy a ir caminando hasta allá y me voy a regresar aprovechando que ya hace rato ya fuimos al gimnasio ya nos aventamos 7 kilómetros así que vamos a hacer otros más y oigan quiero aprovechar este tipo de vlog para hablarles también sobre una mini controversia que vi hace como un mes más o menos ahí en el TikTok que tu tía tiene TikTok pero no lo uso, no publico nada, no más veo estoy obsesionada con la gente que tiene jardines y yo quiero tener mi planta de tomates pero de repente me salen así como que los chismes y las cosas que pasan aquí con los extranjeros y yo no me meto la verdad ustedes saben que yo no soy de meterme en controversias ni nada por el estilo pero creo que y ni siquiera es en mi idioma la mayoría de los que se pelean ahí es en inglés entonces dije ah creo que estaría interesante contarles pero primero tenemos que caminar por aquí por ejemplo miren aquí hay una alarma de seguridad que es justo del tema que les voy a contar el día de hoy de la seguridad ay que estás enfocado con la mascarilla bueno lo que pasa es que vi hace como que un mes mucha gente estaba hablando de de un chico que hizo como un TikTok este chico creo que tiene relativamente poco en Corea su TikTok es en inglés todo su contenido pero él estaba hablando como que era Corea demasiado demasiado seguro e incluso como que él daba el consejo de que si quieres conocer a la gente así real los lugareños y todo que no caminas por las calles principales que incluso en la noche es súper seguro cámaras de seguridad de everywhere bueno él decía que es tan seguro en la noche que no caminas por la calle principal sino que camina por los callejones oscuros en la noche voy a bajar un poco la cámara amigos porque viene mucha gente y ya saben que eso de grabarlos así como que directamente en su cara pues no no es muy bien visto y todos vamos caminando es que todo el mundo sale a caminar en las noches pero cuando les digo todo el mundo es muchísima gente de verdad entonces también es uno de los puntos de los que les voy a hablar de lo que les contaba sobre este TikTok me voy a bajar la mascarilla que está muy húmedo y no hay mucha gente ya ya pasaron pues mucha gente estaba enojada porque decía ¿cómo puedes dar ese tipo de consejos? una cosa es que Corea sea seguro y en comparación con otros países incluido el mío es bastante seguro pero no podemos hablar de no podemos hablar de una seguridad al 100% en ningún lugar o sea absolutamente en ningún lugar ustedes saben que yo estudio criminología seguridad pública es una de mis pasiones pero creo que en este tema o sea no se necesita ni tener dos dedos de frente para saber que ese tipo de consejos tampoco se deben de dar es válido decir que un lugar es más seguro en ciertos temas pero no puedes decirle a las personas y en especial como a las chicas que se vayan a pasear por los callejones oscuros en la noche en Corea o sea sí es seguro pero sabemos que hay muchos casos excepcionales y que han sucedido no más vayan a mi sección de paso en Corea para que vean o sea todos los casos excepcionales a la regla de seguridad aquí un puente para llegar al río Han y pues dije ya que voy a caminar en la noche aprovecho para echar la platicada sobre este tema y un poco de mi percepción y les voy a hablar sobre también como algunos de los puntos que son importantes en este tema de la seguridad en comparación bueno primero que nada Seúl y voy a hablar nada más de Seúl porque esto no es equivalente para todas las provincias porque Seúl es una ciudad tan grande y tan llena de gente que la ciudad está hecha para caminar o sea en muchos muchos aspectos puedes caminar toda la ciudad entonces por eso hay buena infraestructura para poder caminar que sea una ciudad friendly para los peatones además mucha gente aquí en la capital sale de trabajar bastante noche y por ende muchas personas están caminando en la noche por eso si tú te mantienes en como estas avenidas grandes principales quieres caminar quieres ir a ver pues no te vayas a meter a los callejones ¿verdad? quédate en las calles grandes aledañas y con el tiempo vas a conocer gente ay son los insectos estos escuchan el ruido fuertísimo de esos insectos ¿cómo se llaman? son unos grandotes ¿no? no son los que pegan o sea que van volando y te pegan más bien que la cara que loco de repente se callaron los insectos estamos esperando la luz oigan que está húmedo no hace calor está húmedo pero bueno seguía pues es más fácil mantenerte obviamente por las calles grandes las avenidas principales y todo y si es relativamente seguro no estoy diciendo tampoco que si te vas a caminar por los callejones así de seguro algo te va a pasar pero en el tema de la seguridad pública pues es mejor como no andar por ciertos lugares en donde no conoces a la gente en donde alguien te pueda seguir que también es bastante común tristemente aquí que de repente una persona te siga en la calle de hecho ya les he contado como algunas historias que me han sucedido ¿no? pero hace como unas tres semanas por ejemplo salí con mi amiga Nancy y Freddy el día de mi cumpleaños y de hecho tengo un video aquí nosotros nos vimos en una estación grande principal y como para ese entonces se había acabado el metro y el transporte público pues quedaba como a dos estaciones de mi casa y dije pues me regreso caminando dije son como unos 20 minutos nada más y me voy caminando por las avenidas principales igual mucha gente venía caminando por ahí entonces no me sentía como que en gran peligro ni nada por el estilo porque conozco mi rumbo no traigo los audífonos ni nada puesto ¿no? o sea siempre hay que andar pendientes y de repente que pues llevo caminando en la calle y se me empareja así como que a la misma par que yo iba caminando un chico y yo dije que raro o sea porque si vas caminando en la calle y vas como que a la par de alguien pues yo prefiero adelantarme o atrasarme como que yo no voy caminando contigo ¿verdad? pero este chico seguía caminando a mi ritmo y dije ¿me paro o qué? y cuando me paré me enseñó su teléfono y me enseñó una traducción así de que ¿tienes novio? y yo le contesté en coreano le dije estoy casada y me dijo ay perdón y se fue pero uno nunca sabe las intenciones de la gente entonces por eso siempre que hay hay que ir al pendiente independientemente de si vayas en callejones o en avenidas públicas uno nunca sabe pero yo aprovecho en lo que sigo con los chismes para irles enseñando voy a cruzar esta estación pero sí creo que sí tengo que seguir derecho aquí me van acompañando ustedes aquí está la estación de KBS es la de la radio me parece pero tienen ahí como que un anuncio de un drama o algo así no sé cuál es ya saben pero ahí me ponen en los comentarios aquí hay un pequeño parque y ven en la noche hay bastante gente incluso es más me voy a acercar por acá incluso por ejemplo en estos lugares públicos y aunque yo les diga que hay gente caminando a muchas horas de la noche pues uno nunca sabe amigos y aquí en estos lugares públicos pueden ver como las cámaras de seguridad que están ahí puestas pueden tocar este botón si ustedes se sienten en peligro y hay muchas estaciones de policía que son súper cercanas a los lugares en donde están aunque siendo honesta yo sentía como que lo que más le criticaban a este chico no era el hecho de decir de que si salgan a los callejones no te va a pasar nada sino que el hecho de que idealizan demasiado un lugar y eso tiene grandes repercusiones especialmente cuando se trata de la seguridad pública que es como lo más importante que debemos estar pendientes en especial cuando estamos en otro país en sí para responder la pregunta de que si es seguro para las mujeres caminar de noche aquí en Corea yo diría que si es seguro pero no es tan seguro el decir que si es seguro no quiere decir que ve y salte a las 2 de la mañana a caminar y no te va a pasar absolutamente nada porque todo esto tiene que ver con diversos factores y con las personas que nos encontremos entonces diría que comparación de otros países sí es decir yo pudiera enseñarles estadísticas y comparaciones de que tan seguro es Corea contra otros países pero no se trata de eso si no se trata del hecho de que cuando una persona se encuentra en una situación de peligro se encuentra con personas malas y se convierte en la excepción de la regla general de que es bastante seguro eso es lo único que importa entonces ustedes siempre tienen que estar al pendiente independientemente si sea en su país en este o en otro oigan me estoy deteniendo aquí porque yo nunca había visto nunca me había detenido a ver esto está como que dice que es un es un parque en memoria de la relación de amistad entre Turquía y Corea con razón allá había un letrero que decía como que Turquía está no sé y yo porque están hablando de Turquía y luego veo aquí como que esta estructura y como yo soy muy chismosa déjenme asomarme es una casa tradicional de viñedos que se construyó en 1992 para promover las relaciones bilaterales entre las dos ciudades órale esta no me la sabía yo aquí más de chismosa me estoy subiendo para ver pero creo que no o sea no está abierta nada por el estilo ¿verdad? no sé si por el hecho de que esté de noche no creo que no se puede entrar porque literal o sea es subida, bajada y ya es todo pero bueno vamos a continuar con nuestro camino y como para ir cerrando un poco el tema este ya les quería comentar de la seguridad pública no es el hecho de que yo les diga que en mis experiencias me han pasado cosas o me han seguido ni es el hecho de que algunas chicas o personas les hayan dicho que se han enfrentado a situaciones feas o de ese estilo no todos tenemos nuestras propias circunstancias y hechos pero creo que es más importante que siempre estemos alertas de nuestro alrededor a que no lo estemos ¿no? y ya ya mi última reflexión ya me siento como tierra gañona ¿no? no se trata de eso ni echarle tierra a nadie ni nada por el estilo se trata de únicamente darles el consejo y más porque pues ustedes son mis amigos son como mi target de audiencia y solamente decirles eso que el hecho de ir previendo de viendo nuestros alrededores te va a hacer más bien que mal a que no lo hagas pues y ya ay miren las cosas que se entera uno vengo caminando dice que aquí está la embajada de la república de indonesia es este edificio normalmente yo sabía que como que las embajadas están por allá de Jongno o de Itaewon no sabía que había una embajada aquí oiga yo que me acabo de bañar hace poco porque les digo que fui al gimnasio y me lavé el pelo y todo pero ya siento que tengo todo sudado aquí el cuello guácatela seguimos caminando saben que yo nunca he comido en este lugar es bastante popular se llama Mom's Touch pero son como hamburguesas y pollo y yo no sé por qué a mí no se me antoja comerme una hamburguesa de pollo como que no no me hace click y aquí llegamos aquí pueden ver un letrero que dice que el parque del Hangang está a 600 metros así que seguimos caminando miren otra cosa que pueden ver en las calles aparte de los botones y eso son como estas señales de que te estamos grabando por video así que también es uno de los grandes factores que también hacen aquí que la gente no cometa delitos porque no estoy diciendo al 100% eso es algo teórico y algo de sociología no me acordaba de este supermercado miren amigos ya veo aquí un puente yo dije voy a seguir a los señores pero ya vi que si cruzamos por acá llegamos y aquí miren incluso hay puente y hay cámara de seguridad pero todo esto no le quita a que te pueda pasar algo verdad de hecho me estoy acordando amigos si fue aquí ay creo que sí un caso del que les hablé fue por esta fue por esta parte de hecho las CCTV son estas ah sí si se acuerdan de algo que les platiqué de un chico aquí en Yolido que tenían como de sospechoso al amigo fue en esta parte de hecho acá por ejemplo se ve bastante movimiento y el parque está lleno de niños ustedes no se dieron cuenta porque veníamos caminando pero ya son las diez y media de hecho por acá se pueden subir como a un crucero la neta a mí me gusta mucho vivir por esta área porque tengo este lugar muy cerca ah y las canciones de su copyright aquí están los baños públicos a su máquina me marie muy feo este es un letrero como de luz y se movió bien rápido y dije yo ay déjenme les doy un tour de este lugar miren aquí es donde se pueden subir al crucero y esto que ya son las diez de la noche aquí se pueden subir al crucero de hecho no está tan caro creo que son como unos quince mil wonos por acá miren qué bonitas fotos se pueden hacer ustedes ahí hay restaurantes de hecho por ejemplo esta torre que ven aquí se le llama el yuksan building o el edificio 63 y fue como el mejor observatorio antes de que estuviera la torre de namsan también hay mucha gente todavía haciendo picnics oigan aquí se ve más clara la imagen aunque está bastante oscuro pero es por las luces o sea hay tanta iluminación de este lado que se ve clarito es que vean estas vistas amigos son hermosas en lo particular a mí sí me gustan sí me gustan la verdad se ve muy muy lindo qué bonito y todavía hay bastante gente abordando bastante se acuerdan del vlog que hicimos en mi cumpleaños y que les dije que íbamos a canjear unas entradas gratis para un buffet en un hotel cinco estrellas es el Conrad es ese hotel que está ahí que les digo que está cerca de la casa y a pesar de que no es tan tan noche también muchísimo más tarde hasta la madrugada incluso pueden ver gente tomando en los parques pero pues también hay que tener precaución y todo eso verdad porque justo donde les dije que entré por el puente y que había cámaras de seguridad no sé si recuerdan un caso que les dice que sucedió en Lloido donde un sospechoso era el amigo del chico eso ocurrió ahí entonces como les digo uno nunca sabe además tomen en cuenta que en comparación hoy los estoy trayendo entre semana no es fin de semana es fin de semana todavía más altas horas de la noche así que en la madrugada hay muchísima gente por aquí pero pues hoy hoy es jueves estoy agarrando la otra ruta para volver a mi casa y miren por acá es donde les digo que es más famoso para los picnics que es en sí donde está el letrero de I love soul es en este lado y pues obviamente se ve se ve vivo no tan vivo como en fin de semana como les digo porque pues jueves de hecho aquí tienen sus letreros de que en caminata nocturna 24 kilómetros por allá 24 eh 22 pasé por un lado de aquí el señor que está vendiendo su botanita y yo que rico pero no lo que se me antojó fue el té helado de la señora eso se me antoja como que algo helado de beber vamos a entrar por una bebida amigos ya no podemos más fallamos enormemente porque había una gran fila entonces digo no pero que me voy a tardar aquí mejor lo avanzo caminando en mi casa para tomar agua con gusto cuídense mucho los quiero y nos vemos para la próxima bye 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 bye